Desde el punto de vista de la trayectoria histórica, algo muy poco soñado. Pocas cosas importantes hace el hombre al margen de la organización. Son ellas las mejores presiones, inventó el hombre. Dentro de ellas nosotros practicamos intensamente la división del trabajo que él, como yo no, el origen de la innovación, el progreso y el bienestar que ahora disfrutamos todos los seres humanos. Toda la socialización, toda la socialización importante que se intenta desde las edades más tempranas están especialmente dirigidas a preparar a hombres y mujeres para el mejor desempeño posible de un rol específico dentro de algunas de estas unidades sociales que continúan y sistemáticamente hacen cosas, como Gustavo va a decir, hasta el corpazo. Ahora, dentro de los confines de las organizaciones transcurre buena parte de nuestra vida. Nos guste o no, la triste conclusión de un hombre que era depresivo, como Macbeth, todavía continúa siendo cierta. Estamos condenados a vivir dentro de los estrechos confines de las organizaciones que imaginaban como una jaula de hierro. Y dentro de esa jaula de hierro, nosotros ejercemos buena parte de nuestras relaciones sociales y en su interés aprendemos y practicamos una constelación de principios y valores que nos ayudan a desarrollarnos como personas y a comprender mejor las circunstancias que nos rodean. Aprendemos desde las organizaciones y para las organizaciones. Y cualquier otra cosa, a diferencia de esa, nos prepara para ser los perdedores de este momento mundo que nos ha tocado vivir. Otra de las características inelugibles de las organizaciones modernas es el sometimiento a un ordenamiento normativo cuya expresión más tangible es el sistema de autoridad. Algunos roles que tienen el poder de mandar y el derecho de hacerse obedecer, como diría el viejo Fayol, y otros que tienen la única obligación de acatar. Esta posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena es a juicio de ver una probabilidad que se acota a mandatos específicos. Aun aceptando esta delimitación racional, no cabe ninguna duda de que la organización del trabajo formalmente libre, que es típica del capitalismo, supone la entrega voluntaria y temporal de ciertos grados de libertad.